hola hola como están soy maya y esto es maya belleza de la india hoy te traigo esta receta de un pan indio inflado o puffet indian bread llamado puri que lo puedes combinar con tu guiso de garbanzos y que es la perfecta mezcla también con un dulce llamado halaba bien para comenzar vas a necesitar aceite más o menos tienes que tener unas 6 cucharadas de aceite y tienes que ponerlo a calentar vas a necesitar agua un plato tendido en donde vas a hacer la masa para el puri la masa para el puri es normalmente un poco duran para poder hacer unos puris delgados en mi plato tendido voy a poner harina de trigo de que en perú es difícil encontrarla si es que pueden hacerlo también con la harina blanca sin preparar que lo venden en todas las tiendas y supermercados y va a depender más o menos cuánto vas a hacer yo estoy poniendo menos de 200 gramos voy a hacer un espacio en el medio y voy a poner el aceite caliente vas a ponerlo justamente en el medio y vas a ver que como el aceite está caliente va a quedar como burbujitas allí al medio eso significa que nuestra masa está comenzando muy bien vas a usar una cuchara para mezclarlo muy bien no vayas a poner tus manos allí ahora vamos a ponerle un poco de sal solamente un poco y vamos a poner una cucharadita de anís tiene que ser anís simple no tienes que usar anís estrellado ni nada vas a mezclar muy bien con tus manos y poquito a poquito vas a poner agua no vayas a poner el agua así de momento tienes que ir poniendo poquito a poquito y normalmente yo lo pongo primero en mis manos para no sobrepasarme y que esta masa no quede muy suave como ves ya más o menos tengo mido listo no he usado mucha agua de verdad es que ni siquiera terminé la taza llena de agua miren la consistencia de nuestro puri y ahora voy a simplemente taparlo y lo voy a dejar reposar por algo de 15 o 20 minutos una vez haya pasado ese tiempo voy a ponerlo en un lugar donde voy a comenzar a amasar mi puri y lo voy a poner en esta forma como churro y voy a cortarlos y en cuadraditos del mismo tamaño eso es para darme una idea del tamaño del puri que voy a hacer los puris normalmente son chiquitos no quiere decir que lo que cortes es lo que vas a hacer puedes hacerlo más pequeño lo que tengo es aplastar muy bien tu puri o la masita pequeñita para que te quede muy plana por todos lados y no se te vaya a romper a la hora de amasar y luego te va a quedar con un circulito así y yo ya había puesto a calentar el aceite ya que vamos a freírlo vas a agarrar tu pequeña masita circular y lo vas a hundir por menos de un segundo en este aceite luego lo vas a poner nuevamente en donde vas a amasar y vas a agarrar uno de esos rodillos que son como que gruesitos pero recuerda darle la misma presión este es el truco de hacer el puri es que cuando vayas a amasarlo tienes que ponerle presión a todos lados tiene que ser delgado tu puri así es que no puede ser como que muy gordito ahora lo estoy poniendo a freír el aceite está muy muy caliente lo puse ahí y automáticamente va a comenzar a inflar y voy a más o menos dar una presión muy suavecita con este cucharón especial para frituras lo estoy como que moviendo de un lado a otro para que se cocinen por los dos lados así he hecho con todos mis puris me salieron más o menos unos 14 o 15 puris pero ya saben que ustedes pueden guardar esta masa por un día si es posible mientras lo cubran no pasa nada si ustedes no lo cubren pues se ponen muy duro y es difícil amasarlo de esa manera y aquí están mis puris ya servidos yo los sirvo calientes mientras los hago mi esposo y mis hijos comen y yo los he servido esta vez con un guiso muy muy rayastani pero pueden servirlo con su chole o con los guisos de garbanzos que les dejo aquí en la i la receta completa así que espero que te haya gustado esta receta no olvides suscribirte a mi canal darle muchos me gusta y comentar debajo para suscribirte a mi otro canal maya life india que es un canal de blogs y de mi vida en india y darle me gusta mi página de facebook también recuerda visitar mi página web maya belleza de la india puntocom muchos besitos y conmigo será hasta otro vídeo chau chau